¡Suscríbete al canal! Nos quedaba más cerca Belice, que estábamos muy lejos de todo, ¿no? Y Chetumal, bueno, me contaba mi abuelo, mi papá, que todo llegaba por barco. Sí, claro. Y si tú te das cuenta, Chetumal está rodeado de agua, parece una isla. Pero llegaba a Belice, ¿no? Está nada más conectada con muchos puentecitos. ¿Llegaba a Belice por barco? No, llegaba de Progreso a Progreso, ¿verdad? Llegaba porque... Pero a la bahía no llegaba, ¿no? Sí, porque a la bahía, al muelle de Chetumal. ¿En serio? En serio, ahí compraban las galletas de animalitos, las galletas que venían en lazas y todo eso. Las galletas de bobleas con naranjas, casi. Las galletas de bobleas, que son las primeras, que eran los más mexicanos que conocíamos nosotros, ¿no? Porque, te digo, todo era el tulip, el corned beef, o sea, todo era la leche, la leche clean, la lita, el clean costar, bueno. Todo hasta la tolito, todo era la leche.